¿Cuándo viajas? ¿Mañana, pasado? Sí, mañana. ¿Cuándo viajas? Mañana, la mañana. La mañana se va, don Julio. Se está yendo al Cusco, nos deja con sus obras. Eso, eso, eso. ¿Qué te ha gustado el de París? ¿Qué te ha gustado? Lindo, maravilloso. Me voy a renovar. Es una ciudad muy encantadora, ¿verdad? La ciudad luz. Y ante todo, con vuestra presencia. Se le hundea toda la felicidad y la alegría. Claro, claro. Un artista que nos deja visitó París casi nueve días. Estamos con Mechita también al lado, buena Mechita. Y al lado teníamos a Paulina, Paulina también. Gracias a Mechita. Saludos. Un saludo. Y ya estamos en cualquier momento nos viéndonos en París o Lima. Saludos, chau, chau. Gracias a Mechita. Sí, sí. Gracias a la capital. Bueno, bueno.